Después del amor, no pudimos ser, la tierra no pudo tanto, no somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto, un pie se acerca a lo claro, en lo oscuro insiste el otro, porque el amor no es perpetuo, en nadie, ni en mí tampoco, el odio aguarda su instante, dentro del carbón más hondo, rojo es el odio inutrido, el amor, pálido y solo, Cansado de odiar, te amo, cansado de amar, te odio, llueve tiempo, llueve tiempo, un día triste entre todos, triste por toda la tierra, triste desde mí hasta el lobo, dormimos y despertamos con un tigre entre los ojos, Piedras, hombres como piedras, duros y plenos de encono, chocan en el aire, donde chocan las piedras de pronto, soledades que hoy rechazan, y ayer juntaban sus rostros, Soledades que en el beso, guardan el rugido sordo, soledades para siempre, soledades sin apoyo, cuerpos como un mar voraz, entrechocado, furioso, solitariamente atados, Por el amor, por el odio, por las venas surgen hombres, cruzan las ciudades, torvos, en el corazón arraiga solitariamente todo, Huellas sin compañía, quedan como en el agua, en el fondo, solo una voz, a lo lejos, siempre a lo lejos la oigo, acompaña, y hace ir igual que el cuello a los hombros, Solo una voz me arrebata este armazón espinoso, de bello retrocedido y eriza que me pongo, Los secos vientos no pueden secar los mares jugosos, Y el corazón permanece, fresco en su cárcel de agosto, porque esa voz es el arma, más tierra de los arroyos, Miguel, me acuerdo de ti, después del sol y del polvo, antes de la misma luna, tumba de un sueño amoroso, Amor, aleja mi ser de sus primeros escombros, y edificándome, dicta una verdad como un soplo, Después del amor, la tierra, después de la tierra, todo, 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 todo.